Un amigo fanático del softball, me encuentro con mi hermano Harry Hernández en la inauguración de la liga latino unido, como te encuentras Harry? Muy bien, muy bien, gracias a Dios José, me alegro en verte mi hermano, aquí compartir esta liga, esta inauguración de la liga latino unido, aquí en la Dover Florida con Nelson Sartreago, el presidente de la asociación esta organización. Muy bien, aquí por la invitación que me dio Nelson en la liga, un reconocimiento a mí, a Roberto, estoy bien agradecido, José, por, tú sabes, como digo yo, mover el softball aquí en la Florida para todo el mundo, mi hermano, igual que ustedes también con cocodrilo. Muchas gracias, qué bueno ver que lo reconozcan, que reconozcan el trabajo que llevan haciendo hace mucho tiempo, usted lleva haciendo más o menos, ¿hace cuánto tiempo lleva haciendo? Ahora te digo, desde el 2015 que comenzamos, Roberto, a hacer las copas, tú sabes, es que estamos haciendo de dos a tres copas al año, ahora mismo yo voy para la quinta mía, él hizo la quinta de él, las sextas de él vienen en febrero, igual que la mía, pero el tres a cuatro años, José, yo y Roberto hemos, este, es como decir, tener las copas de nosotros, tú sabes, está a un nivel de best plus, como la hace él, un poquito, un poquito más, para que todo el mundo tenga un poquito de gusto de todo, tú me entiendes. Ha sido excelente copa, fui a la anterior que usted hizo, amadera, tremenda. Gracias, mi hermano. La copa tiene una en octubre, cuéntame de ese evento. Sí, o sea, está todo invitado. Copa un poquito diferente, esta edición invitacional, octubre 2021 en Jacksonville, Florida, este, invitacional Picheo B, pues tú sabes, los equipos están ahí invitados, y pues, este, no voy a decir que una clase B, José, porque hay pelotero y equipo que yo, invité pelotero, por altamente ahora mismo, Aldo Méndez, que es uno, de esta área, para acá abajo, le deseo que, por la medida de oro, le estoy reconociendo, dedicando esa copa este año, Aldo Méndez, de Puerto Rico, por la medida de oro, que se llevó este año, mi hermano, pero, sí, mi hermano, y, este, igual que, este, como te digo, que, a tarde, este, esta iniciativa, en octubre 2021, que, gracias a Dios, se me ha ido bien, José, y, ahora espero, ya, 20 equipos, ya, más o menos, confirmados, con Dios y la vine, para este octubre, ahora. Qué bueno verlo también, apoyando, lo veo en todas las copas. Sí, mi hermano, ahí vamos a venir con los ciclones, participar en las copas también, tú me entiendes, para participar en todas las que podemos, participar y que nos inviten. Si la gente quiere saber más información sobre usted, y los eventos que hacen, dónde pueden seguirlo. Sí, dale like a la página Softball en vivo, con Jari Hernández, y tengo la página mía, Jari Hernández, también, y, también, toda la página, Roberto, la tuya, también, José Torres, tú sabes que usted es un bueno de, 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 en sí, con, con los cocodrilos, la liga de cocodrilos, que usted inició allá en Puerto Rico, a traerla aquí, ahora mismo, empezaste su equipito. Mira, me alegro, mi hermano, mucha suerte y éxito, continuo a mi gente, en apoyar esa página de José Torres, y la, la página de los cocodrilos, que, eso también se está moviendo de Puerto Rico acá, que el hombre ha hecho un esfuerzo para traerlo acá, en la Florida, y, para lo que veo, se está moviendo muy bien, José. Le damos las gracias a todos ustedes, la acogida ha sido inmensa, de verdad, me siento que llevo mucho tiempo conociéndola a todos ustedes, saben que cuestan con mi respaldo, y, como siempre, tenerlo en la página. Gracias, José, y está invitado para mi Copa Octubre 2021, ahí, este, como Special Guest de Jari Hernández, y espero haberlo hallado usted en Jacksonville ese día, mi hermano. Bueno, muchas gracias, si yo me permita, ahí estaremos. Suerte. Ven e inscribe a tu equipo en una de las copas de softball más competitivas en los últimos cinco años. Quinta Copa Jari Hernández, este año con la colaboración de Roberto Kennedy, y juntos prometen traer uno de los eventos más grandes de la ciudad de Jacksonville, con equipos de New York, New Jersey, North Carolina, South Carolina, Florida, New Orleans, y Chicago. Dedicada a Aldo Méndez, medallista de oro del equipo de béisbol de Puerto Rico, y la revancha más esperada del 2018, Caciques de Orlando versus Old School de Miami. Quinta Copa Jari Hernández, 20 y 21 de octubre, en el Ray Link Park, del 21-49 Leone Road, en la ciudad de Jacksonville, Florida. Para más información, Jari Hernández, al 904-742-5466, y Roberto Kennedy, al 407-272-2494.